desaparece el público señorita angie en su mayoría de aquí deber en el equipo de las obras pero el tribunal no está convencido de eso señorita azuli usted vistió el uniforme de los leones usted vistió de amarillo y hoy no hay nada que le impida ser parte del equipo de los leones no hay nada que le impida sacar a la leona que tiene dentro usted lo dijo en su presentación ya no soy más de una latina ahora voy a sacar la cara señorita izaga no queremos verla distraerse no queremos excusas no queremos que la proteja que la cubra queremos que juegue queremos que de todo decir así que a partir de este momento una de ustedes irá al equipo de las cobras y esa es la señorita la pregunta que todos nos hacemos señor del tribunal es que va a pasar con angie pues usted tiene la respuesta señor batidas ya lo dije mucho podrán pedirle a las cobras pero el tribunal a eso no le compensa hay un cubo en el equipo de los leones lo siento señores señores que nace pero a partir de este momento señorita usted va a ser lo que nosotros decimos dígale a Dios porque a partir de este momento usted forma parte del equipo de las cobras ¡Sí! ¡El Quiericera! ¡Negrita, preciosa! ¡Alta, tonticona, con la bolichera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos hace sufrir, señor del tribunal! De verdad que por un momento pensé que iban a decir que Angie iba a estar acá. La hubiéramos recibido, obviamente, con todo el cariño, pero sabemos que ella cobra al cien por cien. Su corazón está ahí. Señorita Lizana, solo queremos pedirle competencia, lucha, perseverancia, no más quejas, no más llantos, ¡no más! Porque si no, esta vez no tendremos ninguna consideración con usted. Que se acerque el señor Benjamín y el señor Rafael al centro. En este caso, uno de ellos será León. Uno será Cobra. señor Rafael Cardoso, el tribunal quiere felicitarlo porque usted se ha convertido en el primer guerrero invicto del programa. nunca perdió un punto en ninguna final del programa. Señor Rafael, usted ha sido León. Usted ha sido Cobra. debido a su desenvolvimiento, a su fuerza, usted a partir de este momento competirá contra el señor Benjamín. señor Benjamín, tranquilo, que usted volverá a casa. A partir de ahora, el señor Rafael Cardoso forman parte del equipo. Tenemos cuidado. ¿Perdón? ¿Perdón? Tendremos cuidado, señor Cardoso. Rafael está diciendo que tengan cuidado. Lo que nosotros tenemos. Usted quiere a su amigo. Usted lo quiere. Entonces, usted lo tiene. A partir de ahora, señor Rafael, se convertirá en la mano derecha del capitán de los Leones. ¡Bien! 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 Y entonces, Benjamín regresa a la Cobra, señores del tribunal. Así es, señor Matías. ¡Bienjamín! Ya todos están en sus lugares. ¡Bienvenido a tu casa, Benjamín! ¡Bien, señoras y señores! Con la designación de Benja para las Cobras, se termina oficialmente la distribución de Cobras y Leones. Mírenos bien. Estos son los equipos que se van a enfrentar en la final de clausura. se han extrimido. ¡Bienvenido a su amistad! ¡Y se enfrentan! ¡Acumulando ya desde cero! ¡Ya empezamos con programa ganado! Así es. Empezamos un nuevo camino acá en Después Guerra. Nuevos guerreros se han ingresado, nuevos equipos se han formado. Nuevas duplas surgen también, nuevos clásicos. Nuevas duplas. Se enfrenta Mr. G. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mr. G. Dígame. La primera dupla que se enfrenta dará mucho que hablar. La china Yasmín Pinedo versus Chris Seifel. Muy buenas noches, Mr. G. Las cuentas como siempre. ¿Qué pasó, Yasmín? Esto va a estar fuerte. Yo no juego hace muchas temporadas este juego desde mi dislocada en la cadera. No lo voy a jugar ahora. Y no te ofendas, en verdad, pero yo no quiero jugar contigo. Yo hace mucho tiempo tuve muchos problemas con alguna persona. Por competencia, por picarnos, por molestarnos. Yo entré esta temporada para estar tranquila. Yo ya hablé con una persona de producción que maneja el programa. Y ella sabe perfectamente. Y lo hablé con ella. Yo no me voy a prestar para hacer ningún tipo de escándalo, show o comidilla. Para absolutamente nadie con ella. Porque para mí es una niña, le llevo muchos años. Me conozco, así que en verdad, yo no voy a jugar contigo. En verdad, lo siento. Bueno. Bueno, entonces, tomarán otra medida. Perfecto. Pero tú estás ahorita decidiendo no jugar con ella por un tema de la lesión o porque no te quieres enfrentar a ella? No, por las dos cosas. Porque yo ya hablé con alguien y le dije que yo iba a estar tranquila esa temporada y yo no iba a aceptar jugar con ella. Y se lo dije desde antes que empezara el programa. Y es lo que yo he acatado. Me dieron permiso y eso es lo que voy a hacer. Muy bien. Producción es la que decide finalmente. Eso se tendrá que decidir detrás de cámaras. Si tienen alguna discusión con producción, lo arreglan ustedes detrás de cámaras. Pero Peter Pajardo, que es el productor general del programa, no está enterado del tema. Y creo que ni siquiera estaba enterado de lo que tú ibas a decir esta noche acá. Sí, porque me acerqué a hablar con él detrás de cámara antes de que empiece el juego. Peter me dice que es por el tema de la cadera que tú le hablaste. Sí, no. Me parece súper raro. Es más que me pongan en este juego cuando saben que yo no puedo jugar este juego. Y lo de otro es, verdad, yo no quiero prestarme a tener ningún tipo de comidilla con ella. Porque no quiero que sea así. Porque quiero que las cosas vayan bien. Porque quiero que haya una buena comunicación. Porque quiero que haya una buena relación. Y quiero que ella esté tranquila y que yo también. Por eso, y porque sé lo que va a pasar, no me voy a prestar para absolutamente, absolutamente nada. Y por eso no voy a jugar. Muy bien, eso lo tendrás que discutir, como digo, detrás de cámaras. Vamos a ver qué dice Cris. En realidad no tiene mucho que ver que no hayas competido hace mucho tiempo. Porque esta prueba también es nueva para mí. Pero no hay problema, yo puedo competir con cualquiera. Muy bien, bueno. Vamos a dejarlo por el tema de la espalda. Vamos a ir a una pausa para ver qué pasa con este tema. Y después de la pausa, iniciamos la competencia. Veremos con quién juega Cris, si juega Yasmín. Esto lo resolvemos en esta pausa. Ya regresamos aquí en esto. ¡Es guerra! Muy bien, nos habíamos quedado que en el corte de producción iba a tomar cartas en el asunto. Yasmín, por favor, te pido que vengas. Que es importante que tú sepas. Entendemos que este juego, no puedes participar en este juego por un tema de la espalda. Entendemos también tus razones por las cuales no quieres jugar con Cris. Pero producción nos indica que las decisiones sobre con quién juegas y con quién no juegas no las puedes tomar tú. Porque tú tienes un puesto en este programa que es el ser guerrera. Nosotros conductores y hay producción que está detrás y se toma mucho tiempo, mucho trabajo organizando esto. Por lo tanto, no es una decisión tuya el saber con quién vas a competir. Bueno, entonces yo el día de hoy no jugaré y no sé, producción me dirá si me retiro o no del programa. Pero yo he hablado con alguien en especial, no voy a decir su nombre. Esa persona sabe y he conversado con ella exactamente qué es lo que yo necesitaba para estar tranquila en esta temporada. Yo no voy a permitir que mi paz y mi tranquilidad se vea afectada en mi trabajo. Por eso es que tomé esa decisión, ya la había hablado con alguien, pero si tengo que volverla a hablar, la conversaré. Y bueno, por ahora no sé, que me digan lo que tengo que hacer. Muy bien. Tienes que aceptar las condiciones, me dice producción. Y si no las quieres aceptar, producción tomará una decisión. Después del programa conversarán, no sé qué pasará contigo en el futuro. Pero tú estás cerrada en que no quieres competir con Cris. Sí, no lo voy a hacer. Muy bien. Producción me dice que no vas a jugar hoy día ningún juego, que no va a estar en el programa. ¿Qué pasa, Nicolás? Que yo entiendo que ella por salud y por un tema de ella, de que no quiere verse de nuevo en un mismo problema que ya lo tuvo, no quiero jugar este, pero yo a Yasmín la necesito para todos los demás juegos. Es más, viene un juego en postas que Yasmín tiene que jugar sí o sí. Bueno, producción... No importa, perdemos este punto, damos este punto, pero que Yasmín juegue. La parte de producción es que dice que Yasmín no puede tomar decisiones con quién jugar y con quién no. Yo quiero decir algo, yo no estoy tomando una decisión yo. O sea, no es que yo soy la dueña del programa y yo hago lo que quiero, ojo. Yo he hablado con una persona y saliendo de este programa, yo voy a ir a hablar con esa persona de nuevo, a ver qué es lo que pasó. Porque yo le dije bien claro que yo no iba a permitir que esta temporada, mi paz, mi tranquilidad, se vea afectada. Yo sé exactamente a lo que me arriesgo y a las cosas que van a pasar. Entonces, como yo sé lo que va a pasar, estoy tratando de evitarlo. Ya está. Bueno, ok. El que dirige este programa es Peter Fajardo y es quien decide lo que pasa o no pasa en este programa. Y como digo, lo que él dice se cumple y si alguien está en desacuerdo con eso, se tendrá que conversar con Peter después del programa. Pero no ahora, ¿ok? Bueno. Ok. Después del programa se hablará, mañana es otro día, China. Hoy día, por lo pronto hoy día, respetemos la decisión de producción. La China no va a jugar hoy día, es una decisión de producción. Mañana es otro día, no sabemos qué va a pasar a las 8 en punto cuando tengan que conversar ustedes y se dirán todo lo que tengan que decirse. Pero este programa, hoy día Yanmin no juega. China. Nosotros sabemos las cosas que tú has podido pasar, algunos fastidios, inconveniencias. Entendemos que tal vez no quieren nuevamente estar en ese...